Cambio la vida y mirarte hacia aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me amas Y cómo mirarte A esos ojos que me vean en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor se pase Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser lo mismo Si no estás al lado mío Serán largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Y nunca se olvida Llegaste y te vi Yo no puedo soportar Que tú no seas la que me amas Y cómo mirarte A esos ojos que me vean en enero Cuando sé que no son míos y me muero Si el destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero Si el destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Te juro que no es el final del cuento Mi destino no nos puede separar Y hay caro No existe el tiempo Yo te quiero No existe el tiempo